El pueblo se está ahogando en medio del comentario que van a matar a todos, bueno, que van a matar a todos, o al menos a unos cuantos. ¿Qué le cobran a mi gente? ¿Cuál error se cometió? ¿Es porque somos sencillos? ¿O es porque bebemos ron? ¿O por nuestra tierra bonita que da banano, ñame, malanga, plátano, maracuyá, piña y arroz? Yo pregunto y me encuentro una razón si mi pueblo es honrado, si mi pueblo negro es honrado, honrado y trabajador. Las consecuencias que generó la esclavización, el conflicto las ha agravado. La pobreza crítica, la carencia y la expulsión de la propiedad. Nosotras hemos evidenciado el rigor del conflicto armado, sobre todo en las mujeres y en los niños, porque la mujer, en este caso, es la que le toca sobrellevar toda la carga, porque cuando no es viuda, es madre cabeza de hogar, porque nosotros salimos de nuestra tierra dejando todo atrás, perdiendo todo, hasta la vida misma. Porque cada que una mujer afro o una persona afrodescendiente, raízalo palenquera, toca las puertas, siempre hay un no, siempre hay una revictimización. Lo digo desde la práctica como lideresa, lo digo desde la práctica como mujer, no digo desde la práctica como mamá. Tres días antes de morirme, yo me quiero confesar, para irme derecho al cielo y no tener que penar, para irme derecho al cielo y no tener que penar. Gloria al Padre. Esto básicamente fue un ataque sistemático generalizado contra la población civil, contra los defensores de derechos humanos, contra el que pensaba distinto, contra los líderes sindicalistas, contra los representantes indígenas, indígenas, afros, mutilaciones, afectaciones a las situaciones culturales, a la cosmovisión, a la forma como se trabajaba la tierra, a la forma como se desempeñaban las actividades socioeconómicas en el territorio. Tendrían hoy que revisarse las construcciones de los grandes proyectos que se están realizando en cada uno de los territorios afrodescendientes para negociar con esas personas que allí habitan. Hoy se tiene que revisar también el tema de las organizaciones. A las personas, a los líderes, a las lideresas, se les tendrían que dar garantías para poder ejercer su liderazgo. Hoy tendríamos que pensar en mirar la manera de quitar ese racismo estructural que existe. Hacía una de ellas, una mujer, en una manta que hicimos en una colcha, dibujó una casa gris y más arriba una casa amarilla iluminada con un sol. Cuando explicó, dijo, esta es la noche gris que viví cuando me tocó desplazarme y esta es mi nueva casa que le quiero dar vida. Cuando nosotros hablamos del desplazamiento forzado, nos han dicho, no retornamos, nos devolvemos. Porque nosotros sabemos que allá está nuestro territorio, aunque ha sido usurpado. ¿Y qué desarrollo necesitamos? Nosotros insistimos, un desarrollo a escala humana, donde el respeto por el otro, el respeto por el derecho al otro y a lo otro sea fundamental como pueblo negro. Yo soy libertad, yo soy libre como el viento, inmensa como el mar, soy paz y esperanza, yo soy la verdad.